Los 5 volcanes más peligrosos del planeta Estos gigantes de la naturaleza, aunque majestuosos, albergan una fuerza devastadora capaz de cambiar paisajes y vidas en un instante. Comencemos. Monte Vesubio, Italia El Vesubio es conocido por su explosiva historia, siendo responsable de la famosa destrucción de Pompeya y Herculano en el año 79 d.C. Su proximidad a Nápoles, una ciudad densamente poblada, lo convierte en uno de los volcanes más peligrosos del mundo. En caso de una erupción catastrófica, millones de personas podrían estar en riesgo. Monte Renir, Estados Unidos Ubicado en el estado de Washington, el Monte Renir es un volcán activo cubierto de glaciares. Es propenso a erupciones explosivas y, en caso de una, las avalanchas de lodo, la Ares, podrían descender rápidamente por sus laderas, afectando a áreas densamente pobladas, incluyendo la ciudad de Tekoume y sus alrededores. Monte Merapi, Indonesia Conocido como el Monte de Fuego, el Merapi es uno de los volcanes más activos del mundo. Su actividad regular y erupciones explosivas han causado devastación en las poblaciones cercanas. Las nubes ardientes, flujos piroclásticos y ceniza volcánica representan graves peligros para las comunidades circundantes. Monte Tambora, Indonesia La erupción de Tambora en 1815 es la más poderosa registrada en la historia. Su explosión alteró el clima global, causando el año sin verano. El área circundante sigue siendo vulnerable a erupciones y tsunamis asociados. La isla de Zumbagüe y las regiones vecinas están en riesgo. Monte Santa Elena, Estados Unidos La erupción de la Santa Elena en 1980 fue una de las más notorias de la historia reciente. Su lateral colapsó, generando una enorme avalancha de escombros y desencadenando una erupción lateral. La zona circundante aún experimenta actividad volcánica y las comunidades locales están bajo constante monitoreo. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través de la furia de la Tierra. No olvides suscribirte para más exploraciones fascinantes. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Suscríbete al canal!